Son las 11 con 10 minutos y está por aquí mi primera invitada del día de hoy en Vamos Tranqui, Ofelia Pastrana, una de las mujeres BBC 100, premiadas por Grupo Ejecutivo, como una de las 40 mujeres líderes de México y reconocida por Business Insider como la mujer número 69 a nivel mundial, con más influencia en Twitter en temas de tecnología. Además, ha sido cuatro veces conferencista en TEDx y nominada a un premio Elliot a liderazgo en influencia digital y dos veces listada por Forbes como Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. Tiene una carrera en física y una maestría en ecometría. Econometría. Econometría. Es economía y matemáticas. Ay, qué interesante. Perdón, ahorita nos vas a contar. Puro nerdeo, sí, más bien. Puro nerdeo, qué felicidad. Exacto, de hecho, sí son muchas cosas tantas que me inventé un título, entonces yo ando por ahí presentándome como la explicatriz. Digo, es un título heredado, de paso una persona del mundo radiofónico, de la vieja escuela, que le tengo mucho cariño, que algún día en un evento que sí se le contaba muchas veces, me dio, por así decir, el título, pero entonces si alguien que ando por ahí presentándose, hola, soy Chabelo, yo puedo decir hola, soy la explicatriz. La explicatriz. Me gusta mucho este término que heredaste, que hiciste propio y que ahora compartes con las personas. Claro, sí. Oye, Yofel, además tú estás muy dedicada, muy vinculada al mundo digital, lo entiendes creo que como pocas personas, y lo explicas muy bien, porque una cosa es entenderlo, otra cosa es explicarlo, otra cosa es explicarlo bien. Claro. Y hoy sin duda vivimos en una era digital donde la mala vibra, híjole, se presenta en cada línea, y se no en cada línea por lo menos en ocho de diez. Claro. Y es difícil a veces surfearla. Yo hay días que digo, ay, no, no me quiero meter a Twitter, o que aviento un Twitter y ya... Twitter ahorita es una red social para... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, lo que pasa es que se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien, y esas personas tienen presión para que las redes sociales tengan también crecimiento como negocio. Entonces, por supuesto que los y las dueñas de las redes sociales no están ahí para hacer explícitamente cámaras de discusión, pero sí les sirve que exista. O sea, el punto es que venden anuncios, entonces el truco es, ¿cómo hago yo para que la gente pase más tiempo en las redes sociales? Y la discusión es una gran parte de eso, entonces es como un juego de a ver cómo lo permitimos y cómo no, y donde nos damos cuenta que esto es real es que cuando las redes sociales les van mal, se comienzan a torrar más tóxicas, porque como que comienzan a permitirlo un poco más. Entonces Twitter, por ejemplo, muy famosamente... Sí, claro, bueno, Twitter en los últimos dos años le abrió la llave hacia todo lo que da al debate tóxico y a los bots y a la gente que insulta, y encima de eso hay negocios inmensos detrás de esto. Entonces hay gente cuyo trabajo es que es una cosa muy triste, ser el copy del hate. O sea, se sientan todo el día a insultar. ¿Por qué? Porque si yo necesito, entre comillas, mover cuentas. Digamos que tengo 10 mil cuentas que cree porque se ve un sistema, bots, no sé qué, seres humanos. Yo no sé, pero tengo 10 mil cuentas que estoy controlando. Necesito que las cuentas estén activas para que el algoritmo, cuando publiquen, les pele. Y para que estén activas, imagínate qué harías tú. O sea, si tú eres copy, puedes poner chistes y tendrán una vida esas cuentas. Puedes publicar buenos días y tendrán una vida. Pero si insultas a alguien, la gente se engancha. Entonces, si tienes a gente todo el día como enviando hate y demás, esas cuentas están en movimiento constante. Y eso en última se traduce a dinero. ¿Por qué? Porque las cuentas, por ejemplo, cuando discuten mucho o son muy edgy y estas cosas crecen. La gente le da follow a esas controversias. Pero tú te acuerdas cuando iniciamos en redes sociales. Era completamente otro panorama, otro discurso, otro ecosistema. Sí, claro. ¿En qué momento, Ophelia, o no sé si tú lo has pensado, nos convertimos en estas personas que aplaudimos, seguimos y generamos más hate? ¿O por qué hay una atracción hacia esas conversaciones tan negativas y tóxicas? De lado de las redes, gran parte de eso fue cuando se tornaron empresas públicas. Entiéndase públicas en el sentido de que están en el mercado de valores. Entonces, ahora tienen necesidad de crecimiento. Cuando las redes sociales son privadas, cerradas y no necesitan de siempre mostrar crecimiento a usuarios y usuarias, entonces no tienen que meterse a estos trucos. Pero si siempre necesitas tener más usuarios que el vecino, entonces comienzas a hacer cualquier cosa. De paso, esto no es solo algo que existe en las redes. En el showbiz hay cosas como TV novelas. Donde hay gente que no solo es suficiente con que hagan películas y novelas y que estén en la tele o en la radio, sino también se necesita de que exista un esquema de chisme y de farándula para que sus carreras también tengan movimiento por fuera. Porque si una persona, digamos una actriz, es muy controversial, va a vender más. Así que esto es más bien el vicio de la monetización de la atención. Y existe en todos lados. Lo que pasa es que las redes funcionan de modos muy veloces y funciona en nuestra regadera, por así decirlo. Hay veces que, entendiendo esto que nos explicas, si hay oportunidades o más bien hay vías en los que decimos oye, esto sí me está afectando. O esto ya me está pegando personalmente o con esto simplemente no puedo interactuar. ¿Qué hacer en esos días? ¿Renunciamos a las redes? ¿No abrimos Twitter? ¿No salimos en Instagram? ¿Qué hacemos? Yo la verdad sí recomiendo tener descansos de redes o de pantallas en total. A mí me arriesga pensar que si un día llegan los aliens, vamos a tener que explicarles por qué hemos cuadrados que brillan todo el día. Y también tenemos que explicar qué hacemos atrás de nuestros perritos recogiendo popó todo el día. Exacto, sí. Sí, pero ¿por qué? Y está amarrado, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas que tendríamos que explicar. Acerca de nuestro raro comportamiento. Lo más importante es, a ver, hay que entender que las redes sociales nos usan para entrar a este juego de los followers. Por algún motivo se creó la noción de que quien tiene más followers gana. Como si al salir de Twitter hubiera, no sé, te entregan playeras según cuántos seguidores tienes y como el carnaval, ¿no? No, la onda de los likes, como la aceptación. Ahora, no, y como todo el tiempo luchando con nuevas ideas de la sociología de no, no tienes que encajar, no tienes que ser esa persona que el mundo acepte. Y por otro lado, en las redes es no, sí, si no te aceptan y no tienes likes, no vales nada. Total, y del otro lado también, pues vale la pena decir, yo por ejemplo soy influencer, entonces para mí sí es negocio tener seguidores y te pagan más. Si tienes más seguidores, es más, ya ni siquiera siendo influencer, hay gente que no consigue papeles en el cine porque no tiene los debidos seguidores para literal pasar al casting. Sí, pasan muchas disciplinas hoy en día. Sí, y es un poco como triste. Hasta en los deportes, hace poco yo platicaba con una persona que maneja una marca grande de ropa para nieve, para esquiar. Y yo le decía, ¿y cómo vas con los deportistas? ¿Cómo ha sido este cambio hacia las plataformas digitales? Me decía, no, tristemente a los deportistas les hemos tenido que reducir el presupuesto y se lo estamos dando a influencers que medio esquían bien. O que hagan snowboard medianamente bien, con eso es suficiente y el deportista ha perdido también cancha en ese territorio. Pero el deportista está entrenando, está concentrado y no está en redes. Pero se ha perdido esos dineros, esos presupuestos anuales para incrementar su trabajo. Total. Y es muy injusto, la verdad. Bastante. Y vale la pena decir también que estos son los vicios de las redes y yo siempre, o sea, yo soy más del pensar que la adultez está en su pesar el vicio contra el beneficio. Porque hay cosas, es como el cigarro, no fumamos porque somos güeyes, o sea, también hay unos beneficios dentro del cigarro. Sabemos que cuáles son los negativos, pero no es solo negativos, o sea, no somos así de güeyes, aunque habrá quien sí, pero bueno. En redes sociales también hay muchos beneficios, por eso estamos ahí. De no ser por las redes sociales no habría influencers LGBT y lo sabemos porque en los noventas no habría influencers LGBT. Entonces nos conocemos con otras personas, hablamos. Yo soy gente que una vez alguien me dijo tengo mi familia muy cercana porque tenemos muchos grupos de WhatsApp. WhatsApp es una red social de paso y dentro de esta dinámica, pues el tema es cómo hacemos para no engancharnos tanto con este muy vicioso llamado de la discusión del hate. Es muy fácil caer, es muy, muy fácil caer. Y para mí la clave es nomás sentar cabeza que esto no es personal. O sea, si alguien te insulta, es muy probable que esa persona realmente no te esté insultando a ti, sino le esté diciendo a sus amigas. Mira cómo yo puedo decirle a esta persona estas cosas. Es como algo hay tóxico de la atención en los videojuegos pasa que muchos vatos súper, súper tóxicos, horribles con las mujeres cuando jugamos videojuegos. Y un día me topé con un estudio que topa que los vatos que más insultan a mujeres, de hecho, no son los que les va bien en el videojuego. Los que juegan bien están jugando bien, no se enganchan. Los que no están jugando bien ocupan el insulto, sobre todo el insulto misógino, para validarse contra los que juegan bien. Y entonces ahí estás tú solo queriendo pasarla bien. Hay un vato que tiene una forma de masculinidad frágil y te insulta a ti para ver si alguien que juega bien le pela, ¿sabes? Es bien roto eso y es también como como una herramienta de reivindicación personal a costa del otro. Total. Y entonces te cae el veinte que ah, wow, ok, a lo mejor esto entonces no tiene que ver conmigo. Y ese es mi paz. Los verdaderos insultos son de personas que sabes quiénes son, que posiblemente no te están en un hollow, que que hablan de cosas de ti. Por supuesto que en redes alguien va a decir con mucha facilidad cualquier sandez. Sí, 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 sí. Con tal de que si le das like y si respondes es lo que quieren. Y está este viejísimo consejo del internet de no alimentes al troll. Pero el problema es que las redes sociales de verdad que son un tobogán donde te tropiezas y caes en eso con mucha facilidad porque puedes. Y hay gente que además lo usa ya para su bien mediático. Es que el tema es que hay gente que navega el hate para crecer sus redes. Personas de los medios. Yo puedo nombrar a personas mediáticas que se especializan. En los últimos días hemos visto varios. Exacto, en picarle botones a toda la gente con tal de que el algoritmo les promueva más. Y dentro de todo y todo, aunque están siendo personas muy violentas y tóxicas, no les culpo tanto porque eso se va a reflejar en dinero. ¿Sabes? El problema es más grande. No es ético. No es ético. Es que no es ético. Y justo, tomando este ejemplo puntual que acabas de decir, son periodistas, son figuras públicas, son transmisores de noticias. Sí. Y entonces ahí es donde a mí me genera mucho conflicto encontrarme con estos casos. Claro. Y dices, híjole. A mí lo que me rompe es el corazón. Pero te estás entregando. Estás dejando tu dignidad por dinero. Total. A mí me rompe el corazón porque ni siquiera sea el tema del dinero que sí. Es más porque comprueba que no tienen mucho que ofrecer en su esquina del talento. Soy del pensar que quien tiene magia no necesita trucos y esta gente se está promocionando solo con trucos. Entonces comprueba que tampoco se sostiene mucho por su propia cuenta y entonces lo que les queda es como los vatos que no juegan bien para validarse contra su sociedad a ser desmadre. Me voy a quedar con esa frase tan bonita. Quien tiene magia no necesita trucos. Me parece muy bonita. Y aplica a muchas cosas. Oye, y WhatsApp, tú decías si es una red social. Sí, claro que sí. Cuéntame los nombres de tus grupos. Y WhatsApp. Hay todo tipo de cosas raras. La verdad es que no, yo ya además como soy ciudad pública, entonces estoy muy rota y me subo al grupo que pueda. Yo decidí al revés, estar en muchos lugares y escuchar. Entonces para mí es como el ojo de saurón, ¿sabes? Como que de repente veo todo pasar y a ver qué está pasando en este momento. Como Matrix, ¿no? Sí, exacto. Y leo y leo y leo y leo grupos. Entonces, no recuerdo ningún grupo en particular ahorita que pueda nombrar, pero acerca de los nombres en redes, como hablo en espacios donde hay chat a veces en mis transmisiones y demás. Ajá. Sí, sí, sí. Es un poco de, tú, tu mamá sabe que te llamas así en Instagram, ¿sabes? No, esas cosas. Y hablando de nombres, me salta mucho que la gente todavía aplique la dinámica de los nombres como de correo de hotmail. Sí, eso te iba a decir, justo suena como de correo de hotmail o cuando ponías, el otro día platicábamos con un diseñador aquí en la cabina y decía, no, es que mi correo es mi nombre, mi apellido y el año en el que nací. Ajá, claro. ¿No? Y eso también como, o gente que lleva con cuentas años y que hoy ya son relevantes, que tienen un posicionamiento importante a nivel público. Sí. Y tienen unos nombres muy… Muy del ayer. Muy del ayer, muy de los dos miles tempranos. Es que lo interesante es que cuando se hicieron las redes celebramos mucho el anonimato digital, en su momento fue como, wow, puede ser cualquier persona. Y esto es bien viejo, o sea, hay un escrito de los ochentas que se llama el Manifesto Cíborg, acerca de cómo cualquier persona puede, en esencia, navegar cualquier identidad, a grosso modo. Y eso es en los ochentas. Y era alrededor de cómo en las redes puede ser cualquier persona. Y hoy en día tenemos un problema de que no necesitamos saber que tú eres tú y que eres un ser humano. Yo creo que con Me Too también, la lección quedó muy clara. De parte del anonimato, hoy te creo, porque bajo la etiqueta de Me Too generamos una comunidad muy importante. Pero también es importante, por el otro lado, saber quién está detrás. Total. Y hoy sí tenemos que además hacer cara, ¿no? Como ponernos de frente a nuestro nombre en redes sociales. Claro. Bueno, imagínate que hasta las redes sociales tienen ese problema. Es que no nos pueden creer. Y me di cuenta porque hace nada por fines de otro contenido. Me senté a ver qué patentes tienen las redes sociales, acerca de qué tecnologías raras tienen. Y encontré que tiene una cantidad de tecnología alrededor de validar que lo que decimos es la verdad. Entiéndase, si tú entras a Twitter y pones en la bio que vives en la Ciudad de México, pero tu IP dice que estás en Cuenavaca, pero tu geolocalización dice que estás, no sé, en Acapulco, pero tú lo que estás escribiendo está en alemán, ves cómo es para Twitter de confuso, es de si está en la Ciudad de México o es una persona alemana o a lo mejor su IP está usando una VPN, entonces tienen mucha tecnología para validar. Y entonces hacen cosas como si es experta en ciencias, como lo dice, entonces fija con quién estás hablando, por ejemplo, y de qué temas y como las otras personas validan tu expertise. A tu palabra. Porque no van a tomar lo que tú ingresas en los datos como real. Y eso habla un poco acerca del problema que es que en las redes sociales de verdad que no hay por qué decir la verdad. Sí. Por fuera tampoco, no más que en las redes sociales es masivo y puede aparecer gente que de la nada tiene una cantidad de seguidores que se pueden comprar literal desde las redes mismas. Puedes pagar para promocir dentro de las redes o te crece. Puedes tener un nombre que nunca has escuchado y ahora de repente está muy presente con muchos números y decir que eres experta en una cosa y eso para algunas personas es wow, esto es algo. Nosotros nos acaban de sintonizar. Les cuento que estoy platicando con Ofelia Pastrana acerca de lo que sucede hoy en el ecosistema de redes sociales y cómo también poder en el día a día de alguna manera sobrevivirlas, también entendiendo que sí son parte de la vida real. Porque antes era como bueno, pero las redes son un espejismo, están allá, no importa, no le hace. Hoy sí le hace, hoy sí son parte de la vida cotidiana. Y también a nivel laboral, impulsar ciertos proyectos, nos permiten una conectividad amplia, pero no deja de estar esta parte que es poco justa. Yo te quería preguntar acerca de las infancias y redes sociales. Claro. Acerca de las adolescencias y las redes sociales. Uy, esto es todo un tema así. Primero que todo porque se supone que nadie menor de 13 puede usar ni una red social. De 13 me parece chiqui. Es muy joven. Sí. La verdad es que, digo, no soy mamá y entonces mi experiencia con el tema de 13. Sí. Pero tuviste 13. Pero sin redes. Pero sin redes. Sí, pero sin redes. Pero ahí te va algo que me dijo una amiga, que sí, es mamá, cerca de sus niños y los videojuegos en línea. Y ella me decía, es que verlos jugar en línea y no entrar a jugar con ellos es como mandarlos al parque solos. Ajá. ¿No? También hay algo ahí del, sí, las redes sociales son un espacio tóxico y complejo, pero pues, o sea, tú no los mandas a Perisur. Claro. A de 13 años a que vayan solos a menos que ya sepas con quién, cómo, cuándo, qué criterio y esas cosas. O sea, te esperas ahí sentadita en la banca. Exacto. Entonces, yo creería, sin hablar por ninguna mamá, papá o madre, exadere, padre, que una situación similar debería estar ahí en presencia, ¿sabes? Hay algo ahí del te acompaño, de la mano, aquí estoy, bloquea. Hay millones de herramientas para el cuidado. Siete que ayer estaba platicando con mi hija de 10 años que en el colegio tuvo un curso de integración sexual. Ok. Un curso de educación sexual integral. Ok. Correjo. Sí. Y entonces yo me metí a ver enseguida el temario. Yo dije, ay, y no hay nada de digital. Claro. Agua. Nada. Claro. Nada. Dos mil veintitrés. Y no había ninguna conversación, nada en el temario que abordar el tema digital. Qué lástima. Porque cuando tú, como bien lo mencionas, es fundamental. Sí, total. No, y además, la verdad es que me va un poco hasta de, qué raro. O sea, también, yo no sé dónde, qué es mejor o peor aquí, no quiero cortar juicio, pero cuando yo estaba en el colegio y se hacía una reunión de amigas donde no me incluía porque por algún motivo yo no estaba en ese círculo social, yo no me enteraba. Ay, sí. Hoy en día sí te enterarías. Sí, te enterarías. Por dar en pequeño lo complejo que puede ser cumplir con las redes sociales hoy. Imagínate hacer el oso en el colegio y ahora eres trending topic. Claro. No, eso yo creo que también hay algo ahí complejo. Es que ahora haces el oso en el colegio y eres trending topic y no encuentras tampoco apoyo por la comunidad de madres sadres y tampoco en la parte académica porque los docentes tampoco tienen las herramientas. O sea, si estamos enfrente de una crisis, yo sí lo considero una crisis importante y que hay que no morir de pánico, únicamente ver cómo podemos darles esas herramientas, otorgarles también, pues, no sé, cursos, acercarlos a información más novedosa, más contemporánea, quitar acompañamiento, quizás que no, la persona que venga y nos dé el curso de educación sexual no sea una señora 60 más que no tiene redes. Claro, y que no entiende lo complejo que es. A gente más joven. Sí, claro, y ni hablar de lo difícil que es que fotos, bueno, primero que todo hay niños que creciendo ya son influencers porque desde bebés su familia se encargó de hacerles influencers, o sea, sabes, como que esto lo he visto, que yo no entiendo cuál es el protocolo ahí de, bueno, ya cumpliste 10 años, ahora te entrego el login y clave de tu cuenta que tiene un millón de seguidores. Pero del sharenting, ¿no? Que también es un tema que en Estados Unidos por lo pronto está avanzando para que ya no exista. Sí, claro. Que no se pasen penades por compartir material de hombres de edad. Sí, claro, sí, total. Sí, porque además eso puede acabar en cualquier lugar. Sí. Así, tal cual. Y del otro lado también el tema de que existe esta cultura de culpar a las víctimas. Ah, pues, ¿para qué se toma esas fotos? ¿No? Y cuando estás hablando de un niño o niña o niña chiquita que genuinamente está explorando su cuerpo y tiene una cámara consigo todo el día, son fotos que hay que cuidar mucho. Entonces yo creo que sin saber, porque de nuevo no quiero juzgar a nadie si no lo está haciendo, de nuevo no soy ni madre, entonces tampoco sé exactamente cuál funciona la bonita dinámica acá, pero yo de lo que creería que me hace sentido es el tema del por lo menos acompañar. Yo no sé si esto es una de esas cosas de tanto mamás, papás, padres, padres, tienen las cuentas y checan sus DMs, por ejemplo, o no sé si es demasiado. Es que también. Sí, pero. Yo sé si a mis 16 años me hubiera gustado que mi mamá leyera. Tus DMs. Mi diario o mi, o mi viper. Sí, total. No, como que en ese entonces, sí, claro. Lo que en ese entonces son tus espacios seguros, son tus espacios también para descomprimir, desahogar. Pero sentiría que por lo menos que en familia se pueda tener la plática de, o sea, vamos a hacer un escenario súper complejo que desconozco. Esto sale de mi cabecita, la ficción, pero mamá le envié una luz a una niña y no me da miedo que eso acabe en algún lugar, ¿sabes? No sé cómo se lleva esa conversación. Yo no tengo respuesta de nuevo, pero a esas cosas nos enfrentamos y estas son las ligeras. Las complejas son de que hay gente que se dedica a recolectar estas fotos y hay muy pocos recursos legales para perseguir a estas personas que tienen los famosos packs. Sí, yo te diría que a nivel emocional también hay una parte que afecta directamente en la autoestima. Total. Y que ha terminado y hay casos, muchos casos que terminan en suicidio juvenil infantil. Y aún así, de nuevo, las redes sociales a lo mejor son el único modo con el cual estas personas pequeñas conectan con otras personas que piensan de modos afines y les pueden también estar salvando la vida. Entonces, ¿cómo navegamos la toxicidad dentro de él? Esto también es una herramienta, porque si tú eres una persona menor de edad de alguna minoría cualquiera, es muy posible que en tu entorno social nadie más sea así y sea más dañino que te sientas como la única persona de esa minoría versus en TikTok. Wow, hay mucha gente neurodivergente como yo, ¿sabes? Entonces, como que hay algo ahí raro de cómo las redes sociales nos llevan a socializar, que pues por supuesto que se puede usar muy para el mal. Pero también me gustaría nomás recordar que gracias a las redes sociales dejas de sentirte rara, te diagnosticas, te pones nombres, te entiendes, vives con quien eres y muchas cosas que igual no por culpar a nadie en familia, igual y las familias no saben hablar de eso. Claro. Pero entonces, en mi cabeza, la solución es desde el acompañamiento, ¿sabes? Como entender, ah, estás hablando con tus amigos del Internet, ¿de qué? ¿Sabes? Como que cuéntame un poco y no es del juicio, supongo, pero honestamente no sé si, o sea, de nuevo no soy madre, entonces hasta ahí llega mi poco. No, 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 me gusta esto del acompañamiento y también, claro, las amistades del Internet, que son tus pares, están increíbles. Entonces, solo yo diría que hay que tener ciertos, como red flags, si alguien te está pidiendo una foto, ¿quién está detrás? Total. Como ser muy claras en ciertas cosas que sí están prohibidas. Está prohibido que mandes una foto encurada. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí, exacto. Está, exacto. Porque si no, si es solo prohibido, porque sí, pues mira, nos prohibían muchas cosas chiquis y ahí íbamos. No, es más, las que más nos prohibían eran las que más nos llamaban la atención, por supuesto. Es parte también del crecimiento natural, ir en contra de lo que te están imponiendo. La neta sí. La neta sí. Pero yo creo que eso, no compartir, mínimo checar en qué otras redes existe esa persona que te está buscando en el videojuego, por ejemplo. Claro, sí, total, y ver quién es y demás. Porque bien que puede ser una persona que no es esa persona. Todo eso son riesgos horribles. Debe haber una cantidad de bonitos recursos por ahí, no lo dudo. Sí. Pero lo que sí es, yo creo que totalmente fue el lugar, es negar que existen las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sí, o sea, prohibir las redes va a ser más daño. No, 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 prohibir jamás. Ajá, decir, la, 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 no usan celular, van a conseguir una tablet en algún lugar, ¿sabes? Obviamente, siempre se consigue. Sí, exacto. Muchas gracias por haber venido, Ofelia, ¿a dónde podemos seguir? En redes sociales. En redes sociales, justamente. Ahí estoy, estoy como, Ofelia se escribió con PH, entonces, of course. Of course. ¿Y dónde es tu red social por excelencia? Suele hacer Twitter, ya no. Twitter estoy retirada, por así decir. Tú se licencié en Twitter. Exacto, sí, no, no me busquen allá, sigo publicando porque, pues, esa es mi vida. Me encuentran en Instagram o en TikTok, son mis redes sociales de corazón, y por supuesto que hago mucho contenido en YouTube porque soy YouTuber detrás de todo. Ante todo YouTuber. Sí, ante todo YouTuber, exacto, sí, que me lo gozo mucho, me gozo mucho llegar a una conferencia súper pro y decir, soy YouTuber. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por venir a Damos Tranqui y vamos a escuchar una rola cuando son las 11 con 37 minutos.